Ahí está Nani, maniobrando Nani El arquero de la manotea, ahí está, el rebote ahí está Viene de Sábato la chilena, golazo Goool Allí viene Rojo, golazo Goool Martín Ojeda pica ahora para el gol Badaloni Factura de frente para pegarle Renzo Tesuri Eso no es, eso no es, es Goool Al arquero La pierde Sala, Sala, le pide Mauro Viene Mauro, apunta, le va a pegar, va Mauro Apuntó, dispara Goool Goool Eso de boca, de boca Correa El centro que viene de dejar al área La bonea, goool Goool Minuta, mira Goool Pata, devolvía otra vez el flaco Spoli Se viene por aquí el tanque Silva Pica Osorio Silva que probó Goool Goool Viene Mendoza Sigue Mendoza Sigue Mendoza Está esperando Pereira Por atrás aparece Mussi Solito Mussi Solito Mussi Viene al centro Goool Goool Que golazo Que hermoso gol Para poner al gimnasia Ganando 1 a 0 Y en la punta del campeonato Maravilloso gol Garnier Gana Ríos Sacaba Pulga Ríos Por afuera solo está Donete Ríos a punto al arco Río Golazo Goool Se pasa Le queda Jacob Dale vos Tomás Jacob el centro La pirueta de Pablo Pérez Gol 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 Gracias Pablo Para mí De Pablo Pérez Madalya que estaba Juanchón García Como para asegurar Para mí termina entrando Después de la pirueta De Pablo Pérez Viene Pera pase Atención Bombazo de Lugo Le quedó Sequeira Caño y Sequeira Por arriba Golazo 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 Gol 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 Al otro lado va llegando Acuña Solito Acuña Por el otro lado Lo tiene Centurión nomás Lo dejaron meter en el área Al centro de Centurión Gol 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 Soborda Lewis está esperando la pereira Atención Le dio Gastón Tía Gol ¡Y gol! ...para la pantira Se viene Bowe El centro de Bowe ¡Gol! ¡Lazo! ¡Qué pedazo de gol mamita mía! ¡Gol! Y a rebote, más rebote y otra más Y al piste al arca ¡Gol! 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 Se la regaló por el medio Para que vaya Andrada La puso para Morro Morri un ¡Golazo! ¡Gol! Aquí la tiene Cardoso El centro de Cassini Para Martini de Chinera ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! Se adelanta Jonathan Silva Allí va el zurdo Mete para Benedetto Libre Zucchi en la derecha ¡Benedetto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Pero que viva el fútbol! Darío Benedetto La colgó en un ángulo ¡Gol! Segués con la pelota Rivero La pide Pintos Le pegó Rivero ¡Golazo! Diego Rivero Una triangulación Le queda el capitán de San Lorenzo Que con este San Lorenzo fue todo lo contrario Muy efectivo ese día Muy efectivo ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Y por arriba con el petaco Casas La bajó Mirosevic ¡Golazo! ¡Pero qué pedazo de gol! ¡Cómo le pegó el chileno Mirosevic! Gana la academia La academia de Avellaneda Racing 1 Ya la abrió Pavón Mete al centro Salvio Ataca ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! De Matei ¿Con quién habla tanto Rambler? Con Corti Su ayudante ¿Algo puntual? ¿Qué tiene que ver con funcionamiento? Táctico Táctico todo Ya me contás Bien Se viene Orbiti Armas un golazo Es un golazo Sí o es un golazo Recontra golazo ¡Gol! Sí, sí, sí Te va Se viene Vélez con Martínez ¿Va a entrar Silvio o no? Ahora Silvio, ministro Va Martínez Sigue el burrito Va Martínez Gran jugada Sigue Juan Manuel Va a hacer un golazo Martínez, 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 Martínez ¡Gol! ¡Gol! Espera a la izquierda Pavón Espera a la izquierda Carrizo También espera por adentro Temer Gran pase de Pérez Para Temer Por arriba Temer ¡Gol! 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 Está Jaime Alloví Libre del otro lado La pelota para Fernández Fernández Al arco Golazo Gol Gol La pelota le termina llegando a Pablo Álvarez Insiste el Calas Va con Nery Dominguez Nery Dominguez Al arco Golazo Gol ¡Gol! Arriba el caballero. Sí, sí. ¡Pastillas! ¡Gol! 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 Venía Pastore. La deja para Díaz. La va a entregar para De Federico, que le quiere pegar. De Federico se metió en el área, tiene el empate. ¡Gol! Pie derecho. Otro arco de Lux. Allí va San Esteban. ¡Gol! 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 Atentos a Pinuel. Atentos a Prato sobre el arco. ¡Gol! 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 ...con Suárez. Matías en el remate al arco. ¡Gol! 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 Viene Mauricio Cuero por este sector. Viene encarando Cuero. Muestra su velocidad y su habilidad. ¡Le pegó Cuero! ¡Gol! 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 Sueña Eñuls con el primer gol de la noche. Centro que viene pasado. Arriba Vázquez. La bajó. Golazo. ¡Gol! ¡Marino! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! Mesa. Con ese gol de rigor y de tiro libre. Independiente está ganando el Clásico. Atención que va Independiente. Quiere liquidarlo. ¡Gol! ¡Mesa! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.